Bueno mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Pues yo humildemente hago lo mejor que puedo para poder llegar a lo tan bonito que Ángela veía todos los días. Pepe Aguilar expulsa del rancho a Ángela Aguilar por recibirle anillo de compromiso a Cristian Nodal. No lo ocultan, pero tampoco es como de papá, como en 1935. ¿Me da chance de tener un novio? Pues no. Yo me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo. Entonces es una gran carga llevar el apellido, un gran honor también. Entonces en determinado momento soy serio, pues. Ya les digo, aquí no soy su papá. Un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando. Uy amigos, ahora sí se prendió este pedo. ¿Cristian Nodal le dio un anillo de compromiso a Ángela Aguilar? Pepe Aguilar, ¿no aguantó la traición de su hija Ángela Aguilar, la echó de su rancho por este nuevo escándalo? ¿O es que, fue Ángela la que decidió irse tras la bronca con su padre? Pepe Aguilar está al borde de la locura. Y ya no sabe qué hacer con su hija. Es comprensible que muchos piensen, que esta relación entre, Ángela Aguilar y Cristian Nodal, no tiene futuro. Pepe Aguilar, como cualquier padre preocupado, tiene serias reservas sobre este romance, especialmente considerando el historial amoroso de Nodal, y la diferencia de edad entre ellos. Ahora, fíjense en esto, después de que en estos días se diera a conocer, que Nodal y Ángela, se encuentran juntos en Europa, nos ha llegado el rumor de que Ángela, ya no vive en el rancho de la familia Aguilar. Y quizás, la hayan echado de casa, porque no aceptan a Cristian Nodal. Pero eso no es todo, porque después que filtraran las imágenes, de la cantante mexicana tatuándose, los internautas más tarde se percataron, de que los anillos que llevaba puesto Ángela, son los de Nodal, por lo que se puede notar que la mexicana, no mostró los anillos por algún error, sino que claramente fue a propósito. Ángela se mira la mano, pero a pesar de que se está haciendo un tatuaje, no nos enseña el tatuaje. O sea, al principio no lo va a enseñar, porque está hinchado, se ve feo. Pero tal vez, pasadas 24 horas, con el tatuaje limpio sería posible. Sin embargo, hasta el día de hoy no lo ha hecho. Ella estaba todo el tiempo moviendo la mano, porque quería enseñarnos algo, y no sabíamos qué era. Y posiblemente sea, el anillo de compromiso. Fue la presentadora, Penélope Menchaca, la que dio a conocer que supuestamente Nodal, le puso una argolla en su dedo a la, princesa del regional mexicano. Ella afirmó que Aguilar, habría acompañado a Cristian, a una sesión de fotos, el pasado 4 de junio, y se dice, que estaban muy juntitos acaramelados. La realidad es que, no sabemos si el anillo sea de compromiso, o solamente pasaron por una tienda y ella dijo, ¡Ay, me gusta! Y él le complació comprándoselo. A Pepe Aguilar, no le gusta este noviazgo, y es por esa razón la cantante, dejó el rancho donde vivía con su padre. Yo creo que un padre, tiene que saber respetar las decisiones de sus hijos. En este caso, ella tiene 20 años. Es adulta, y tiene derecho a confundirse, o a equivocarse. Y quién sabe, tal vez Pepe cambie de opinión y diga, Cristian lleva muchos años con mi hija, y ha sido un amor con ella. Hay que darle una oportunidad a todo el mundo, ¿no creen ustedes? Si resulta que esta relación es genuina, y basada en el amor y el respeto, podríamos estar viendo el inicio, de una unión increíblemente poderosa en el mundo de la música. Imaginen lo que podrían lograr juntos, combinando sus talentos y carismas. Esta, podría ser una de las parejas más icónicas y talentosas del panorama musical latinoamericano. Una vez le hice llorar, porque yo sabía de lo que era capaz, pero ella, pues era una niña. Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estuve haciendo este video, me doy el alma. Se revela la verdad, el día que en Pepe Aguilar reventó en contra de Angela Aguilar, cuando descubrió que esta le había ocultado un odio 15 años mayor que ella. Así le hice con ella, y se puso a llorar. Se revela la verdad, el día en que Pepe Aguilar reventó en contra de Angela Aguilar, cuando descubrió que esta le había ocultado un novio 15 años mayor que ella. Así fue como esta niña dio las primeras señales de rebeldía en contra de su padre, que guardadito se lo tenía a Angela. Tan inocente que se ve. Nadie sospechó que anduviera con un señor 15 años mayor que ella. ¿Qué dirá su papá al respecto? Angela, enfrenta el peor escándalo de su carrera. Fue traicionada por un hombre, en el que ella confiaba. Todo empezó con la filtración de unas polémicas fotos, en las que la hija de Pepe Aguilar, aparece al lado de un misterioso hombre. Cuya identidad, muy pronto sería desvelada. Se trataba de Gusilao, un compositor del regional mexicano, de 33 años de edad. Angela, recién acababa de cumplir 18 primaveras. Y su relación no era para nada nueva. El romance inició cuando la cantante era menor de edad. La pareja lo tenía muy guardado. Su relación habría comenzado desde marzo del 2021. Y lo peor estaba por venir. El mismo Busi, salió a confirmar la relación, a través de una transmisión en vivo, en su cuenta de Instagram, video que luego eliminó. El compositor dijo, que tanto Pepe Aguilar, como Annelis, la madre de Angela, están al tanto de la relación. Sin embargo, llamó la atención, que cuando el cantante se enteró, pegó el grito en el cielo. Hizo todo para intentar separarlos, pero Angela se escapaba, para verse a escondidas con su amor. Lau confesó, que fue un supuesto amigo cercano, quien filtró las controversiales imágenes. La noticia se esparció rápidamente, y provocó un escándalo. Por lo que, Pepe Aguilar, estaría fúrico. Y reaccionó de una manera impensable. En una conferencia de prensa, que dieron Angela, Leonardo, y Pepe Aguilar, un periodista le cuestionó, a la pequeña de la familia Aguilar, diciéndole. ¿De qué manera te reconstruiste para que estos comentarios, y para que todo esto que se ventiló sobre tu vida personal, y tu intimidad, no te afectarán al grado de que dijeras, ya no quiero ser artista? Esto sin duda sorprendió a Angela, quien dijo, te pasaste de lanza. Entonces Pepe, interrumpió la respuesta de su hija, para confrontar al reportero. Esto fue lo que le respondió. Para empezar, estás dando por hecho cosas que no existen. Y eso está cañón. El cantante en un tono molesto, le pidió al hombre informarse mejor, antes de lanzar una pregunta tan indiscreta, como la que le hizo a su hija. Dijo. Tu responsabilidad como periodista, es informarte más, y no tener nada más que una fuente, y no basar tu nota en un comentario de redes sociales. Las redes sociales son tremendamente importantes, pero tampoco hay que mentirle al público. Pepe Aguilar resaltó, que a su hija, la gente la quiere muchísimo, y llena todos los lugares donde va, Ángel.